Buenas noches, ¿cómo está en el caso de corrupción más importante que afecta a la izquierda en la Comunidad Valenciana? Desde que están en el poder hoy en la portada. Esto es Noticias 8, sumario y empezamos. Jorge Rodríguez ha estado hoy en los informativos de la 8. Al alcalde de Ontiñent y expresidente de la Diputación le van a procesar por supuestas contrataciones ilegales. Y Rodríguez se ha congratulado por ello, aunque ahora dice que podrá defenderse. En su opinión, en la actual instancia judicial, en la que el juez y el fiscal le detuvieron en una operación casi antiterrorista, la suerte y las casualidades no han estado de su lado. Jorge Rodríguez ha negado también haber practicado el amiguismo que, según él, era cosa del PP. Según su criterio, siendo el del PSOE, no tenía sentido que enchufara a gente de compromiso. Aunque para sanear Divalterra sí que necesitaba de directivos profesionales que fueran de confianza. Rodríguez también nos ha asegurado que desde el estallido del caso Alquería, nadie le dijo, Jorge, sé fuerte. Los datos de hoy del COVID nos dejan apenas tres fallecidos, menos que ayer en la Comunidad Valenciana. Hoy son 109 muertos, que son muchos. Y en lo económico, las cosas tampoco van bien. Hoy representantes de varios sectores económicos de Benidorm, afectados por las restricciones, se han desplazado a Valencia para concentrarse frente al Palau de la Generalitat. Hoy hemos conocido un nuevo intento de estafa al Ayuntamiento de Valencia. El consistorio, al parecer, habría detectado un intento de engaño del estilo del del AMT, la empresa municipal de autobuses, mediante la suplantación de identidad a través de correos electrónicos en algunos procesos de licitaciones de contratación pública. Uno de los grandes protagonistas de la jornada es Jorge Rodríguez, expresidente socialista de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontiñen, para quien la justicia ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado, para que nos entiendan, equivalente al procesamiento. Para él y para otros 14 cargos socialistas y de compromiso, supuestas contrataciones ilegales en la empresa pública de Valterra, de la diputación que él presidía. Se les acusa de posibles delitos de prevaricación y malversación al haber contratado de manera irregular a siete altos cargos. El auto cifra en más de un millón de euros el perjuicio que han supuesto estos movimientos para las arcas públicas. Jorge Rodríguez ha estado hoy en Noticias 8 valorando el auto, pero también la posible intencionalidad política del caso Alquería. Se han producido, digamos, llamémosle casualidades en este caso y que la verdad es que la suerte nunca ha estado de nuestro lado. Lo que confiemos es que eso ya cambie y que al cambiar de instancia sí que podamos al menos defendernos, puesto que ya digo que desde el momento cero entendíamos que defendernos ante un juez y un fiscal que habían ordenado nuestra detención a través prácticamente de una operación antiterrorista iba a ser muy complejo. Era muy difícil que el mismo juez que autorizó nuestra detención junto al fiscal que la ha ordenado fueran a archivar. Ha hecho algunas pullas también a la oposición, al Partido Popular hoy. Rodríguez ha dicho que nadie le pidió nunca que fuera fuerte al estilo de Bárcenas y nos ha asegurado que tiene amigos de diversos partidos y ha negado que en su administración hubiera amiguismo. No, la verdad es que si algo intentamos desde el primer momento fue acabar con esa práctica. Aparte de que yo creo que siendo yo en aquel momento presidente por el Partido Socialista no tiene demasiado sentido que yo me dedicar a enchufar a gente de compromiso. El punto de partida es la llegada a una diputación que había sido saqueada por el Partido Popular en una empresa pública saqueada y dirigida en ese momento por el donquiler del dinero y por tanto con 600 trabajadores que pensábamos que debíamos tratar de remontar. ¿Cómo remontarla? Entendíamos que nombrando un equipo de directivos que tuviera un carácter profesional pero también respondiera a un criterio de confianza. Por cierto, ahora que Luis Bárcenas vuelve a estar de actualidad, alguien del PSPB le dijo en algún momento algo así como «Jorge, sé fuerte». No, yo lo que he intentado siempre es defender mi inocencia. Cuando uno tiene la convicción de ser inocente no necesita ser fuerte, lo que necesita es tratar de que sus argumentos se escuchen y sobre todo tratar de avalarlos jurídicamente, que es para lo que esperamos ya ese judicial, puesto que en fase de instrucción no ha sido posible. Yo lo que he tenido es la suerte de tener grandes amigos, no solo en el Partido Socialista, sino también en otros partidos. Bueno, pues Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha asegurado que no entrará en guerra ni realizará juicios paralelos sobre este asunto porque lo que realmente le importa es el caos generado por la pandemia en nuestra comunidad. La situación es tan grave, de verdad, tan grave, tan desesperante desde el punto de vista social, económico y sanitario, que no voy a hacer guerra a esto. Y creo que no es el momento de enfrajarnos en cosas. Quien la haga, que la pague. Y creo que el sistema judicial español ha demostrado que en este país, quien la hace, la paga. Yo en estos momentos quiero liderarlo de la persona que le corresponde. Y la persona que le corresponde liderar es el señor Puig. Que salga, que tome medidas y que transparencia. Vamos a la pandemia, que es lo importante. Hoy no batimos récords en cuanto a virulencia. Sí se puede hablar de récords aquí, ¿eh? Pero miren qué cifras. 106 muertos el martes, 112 ayer, 109 hoy. Y nos quejábamos de que la semana pasada no bajábamos de 90. Bueno, sumamos también casi 5.000 contagiados y 4.800 en concreto. Además, el juzgado de instrucción 21 en Valencia abre diligencias por la atención a enfermos en la vieja fe. Incorpora una denuncia de la defensora del paciente ya. A nivel nacional, la incidencia acumulada ha bajado de 800, pero con 432 muertes y 30.000 contagiados más. Por ponerle solo un pequeño contrapunto agradable a esta terrible situación, tenemos iniciativas como esta. Rivera Salud ha reactivado su portal para enviar mensajes y dibujos a pacientes ingresados por COVID-19 y al personal sanitario que les atiende a través de la sección Tu ánimo es nuestra fuerza, de su página web. Y gracias a ti, por ser ejemplo de generosidad, por tu confianza y tu paciencia. Las cifras del coronavirus en la comunidad valenciana no han variado mucho. De ayer a hoy han bajado algo los contagios. Pero la opinión de Isabel Bonich sobre qué hacer con la Generalitat, sí, ayer ofrecía colaboración, hoy pide dimisiones. Hoy le ofrezco la ayuda otra vez del Partido Popular, solo tiene que descolgar el teléfono y todo el equipo humano del Partido Popular se pone a su servicio y a su disposición. Si todo eso se confirma, de que hay descuadra en los fallecimientos, de que están habiendo problemas en las hospitalizaciones, de que hay problemas en la antigua fe, de que falta personal y que el plan de vacunación todavía no sabemos si había instrucciones o no y nadie está asumiendo responsabilidades políticas, es para pedir la dimisión, pero del señor Puch. Isabel Bonich estará en directo en El Faro en unos minutos para hablar de la dimisión, del caso Alquería y demás cosas, de la dimisión que ha pedido del presidente de la Generalitat. Más cosas. Esta mañana se abría el plazo para solicitar las ayudas directas del plan Resistir para empresas y autónomos, sobre todo, de los sectores más afectados por la pandemia. A las 9 de la mañana, enseguida, esta era la imagen que ofrecía la web de la Generalitat. Estaba colgada. Según informa el periódico Levante, la causa está en un error humano, precipitado por la avalancha de visitas en la web y que finalmente ha podido solucionarse pasadas las 11. La Consejería de Hacienda ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter, aunque ha recordado que las ayudas no se concederán por orden de solicitud, sino que cuentan con un fondo para que todos los candidatos que cumplan con los requisitos reciban su ayuda. Y precisamente para hablar de esas ayudas, hoy el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha participado en la reunión de seguimiento del plan Resistir. Puig ha asegurado que ya hay 444 ayuntamientos adheridos y ha anunciado que mañana mismo el Consejo aprobará dos nuevos decretos. Ya hay en estos momentos un amplio dispositivo. Ha llegado algún problema telemático, pero se ha recuperado rápidamente y en estos momentos ya hay una amplísima respuesta per tal de accedir el més ràpidament posible a estas ayudas. Demá el Consejo de la Generalitat aprovará dos nuevos decrets. Un, que fa referència a la prestació complementària als autònoms per cessament d'activitat. Y, por una altra banda, hi ha un nou paquet d'ajudes al turisme de 18 milions d'euros que intenta arribar allà on no ya s'havia arribat en una primera instancia. La Generalitat ha activat en estos moments ja més de 357 milions d'euros del pla Resistir. Procedentes des de Benidorm, representantes de multitud de sectores afectados por las restricciones, hostelería, comercios, agencias de viaje, socio, se han desplazado hasta el centro de València en una caravana de coches y autobuses. Llegados a la Plaza de la Virgen, han leído un manifiesto pidiendo un plan de ayudas que sea eficaz, porque consideran que las anunciadas por la Generalitat son insuficientes, teniendo en cuenta que acumulan 11 meses ya de pérdidas. Venimos de Benidorm, una marcha para reivindicar las ayudas directas que necesitamos. Llevamos mi mujer y yo desde marzo del año pasado sin sacar un salario del VAR y intentando aguantar cuatro empleadas que al final les hemos tenido que despedir. La falta de ayudas y que se está dejando en el paro a mucha gente. Nos dan soluciones. Y todo lo que me dan se lo llevan a los puestos. Así que yo no sé cómo voy a sobrevivir. Volviendo a los temas sanitarios, tampoco nos podemos olvidar de las demás patologías, las que no son COVID. Hoy, 4 de febrero, precisamente, ojo, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, un día en el que las organizaciones sanitarias unen sus fuerzas para concienciar sobre la enfermedad y para alertar del impacto de la pandemia del COVID-19, porque se estima que uno de cada cinco pacientes oncológicos no se han diagnosticado o fue diagnosticado tarde durante la primera ola del coronavirus. Así que imaginen ahora. Retraso en diagnósticos, malestar emocional y mayor vulnerabilidad económica. Son algunas de las secuelas que la pandemia está dejando en los pacientes con cáncer. Una realidad muy preocupante a la que tienen que hacer frente solos. Es el caso de Cristina, a la que el inicio del COVID le cogió ingresada en el hospital preparada para tratar su cáncer de mama. En esta tercera ola, quizás yo me siento un poco apartada, ¿no? Tengo muchas dudas, tengo muchos miedos y me gustaría poder ir al médico, a mi oncóloga o a mi enfermera a poder comentarle cualquier tipo de problema que pueda tener con la tranquilidad de que no me va a pasar nada y de que no peligra mi vida. Un miedo que también tienen Julio, papá de un niño con cáncer. Hemos decidido autoconfinarnos debido al aumento de casos en esta tercera ola. En el Día Mundial contra esta Enfermedad desde la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia reclaman un acuerdo para poder dar respuesta común a esta situación de emergencia. Porque sin investigación no hay vida. Y seguro que juntos todos podemos salir adelante. Aseguran los propios pacientes que el cáncer es una segunda pandemia, en este caso silenciosa. Una pandemia que no hay que dejar de lado y combatir con investigación. Y es que se calcula que una de cada tres personas tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida. Esto es lo importante. Más cosas. Además de todo esto, el Ayuntamiento de Valencia sigue siendo objeto de los estafadores. De nuevo, la agencia EFE ha informado hoy de que el consistorio ha detectado un intento de estafa en procesos de licitaciones de contratación pública mediante la suplantación de identidad a través de correos electrónicos. En concreto, en la concejaría de contratación que dirige Luisa Notario. Y eso en el mismo día en que hemos conocido el informe de la Sindicatura de Contes sobre la ciberseguridad de la EMT que fue víctima de una estafa, recuerden, por valor de cuatro millones de euros hace un año. Bien, el informe constata todavía graves deficiencias y bajo índice de madurez en los controles informáticos. Vamos a Deportes. Tomás Moya, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Hola. Buenas noches. Empezamos con el Elche. Decepción en la afición porque se ha quedado un poco corto el propietario con los refuerzos para el resto de la temporada tal y como está la cosa. Así es. Hay una decepción generalizada que ya se ha empezado a ver de manera, bueno, pues bastante evidente a lo largo de esta semana sobre todo porque se esperaba mucho más en este mercado de invierno por parte del Elche por la situación tan complicada que atraviesa el conjunto elicitano que dirige Jorge Almirón. Es verdad, se esperaba más de los nuevos propietarios del Elche, en concreto de Christian Bragarnik. No han llegado prácticamente refuerzos y sigue habiendo dudas. La llegada del lateral ya la semana pasada de Mojica tampoco la de hoy, la que ha hecho hoy oficial el Elche de Palacios, un lateral colombiano, un lateral derecho colombiano, pues han quitado esas dudas que están dentro de la afición ilicitana, dudas anormales por la mala situación del equipo y sobre todo porque se tiene esa sensación de que no se ha podido reforzar Luis de la manera que se necesita para intentar salvar la categoría. Queda mucho, es verdad, pero van a tener que ser los de siempre, prácticamente los de principio de temporada, el bloque que se construyó en verano los que tengan que salvar este proyecto. Lo que pasa es que el Elche va de final en final, la siguiente, el sábado contra el Villarreal. Sí, comentábamos la semana pasada que el calendario se complicaba, estaba el partido de Valencia, ahora viene el próximo sábado a las seis y media el partido contra el Villarreal, un Villarreal que encima viene dolido, tocado del partido de anoche de Copa del Rey, de esta derrota y además que viene en liga pues prácticamente como un tiro, ¿no? Mal momento para recibir al Villarreal, dolido por la Copa, con quinto en la clasificación de la competición liguera, solamente dos derrotas, pero bueno, el Elche es que tiene que espabilar, tiene que ser en este tipo de partidos, está pesando mucho la baja de Fidel, se está notando demasiado, es una baja muy importante y mañana, perdón, el sábado, tiene también bajas importantes como la de Gonzalo Verdú o Barragán, por ejemplo, en la defensa. El Elche necesita esa victoria de calidad que le dé ese plus para intentar escapar de la situación que atraviesa, bueno, va a intentar que sea contra el Villarreal pero, bueno, partido muy complicado para los invitanos, vamos a ver qué pasa en ese derbi de la Comunidad Valenciana. Y el Hércules que hoy ha presentado Alex Martínez, el Hércules sí que ha hecho una serie de ajustes en el mercado de invierno, tres entradas, tres salidas y lo que hemos sabido hoy, según decía Carmelo del Pozo, es que, bueno, ha sido un ajuste fino como si dijéramos, pero ha crecido en valor económico la plantilla. Sí, con esos movimientos se ha ajustado un poco económicamente, ha salido un poco ganando el Hércules también, sobre todo con la salida de Pedro Torres hacia el Español y, bueno, se ha ajustado la plantilla y, bueno, es verdad que se ha hecho sobre todo un movimiento muy interesante con la llegada de Alex Martínez. Este es un futbolista de primera y segunda división de Liga de Fútbol Profesional que es verdad que el año pasado le lastraron las lesiones y el año pasado en Granada no pudo brillar, pero estamos hablando de un futbolista que en segunda división es top y que parece que físicamente ha venido bastante bien. Carmelo confía en él, sobre todo para dar competencia a ese lateral izquierdo donde está siendo titular Nani. Bueno, es un futbolista que puede aportar bastantes cosas, pero el Hércules tampoco puede jugar con fuego porque suma dos puntos de los últimos nueve disputados y este partido del próximo domingo contra la Peña Deportiva pues es un partido ya importante vienen apretando desde atrás a pesar de los resbalones de Villarreal y Orihuela el Alcoyano está fantástico está increíble con la moral que ha cogido en Copa del Rey y el Hércules no se puede despistar porque es fundamental para todos meterse entre los 13 primeros y estar el año que viene en la Liga Pro y eso va a estar caro en estas últimas seis jornadas. Así es Tomás, gracias Tomás, como siempre buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, vamos a los digitales así van ahora mismo nuestros principales diarios en la Comunidad Valenciana empezamos con el diario Las Provincias 109 muertos más y 4.822 nuevos contagios por coronavirus en la Comunidad Valenciana y la jueza pide informes a Sanidad por la atención a enfermos en la Liga Fe. Diario Levante el parte del día con esas cifras y luego Barceló la consellera de Sanidad advierte de que aún habrá picos en la UCI pese a caer los contagios como parece evidente. Valencia Plaza con la misma cifra esos 4.822 nuevos casos de COVID y 109 fallecidos un juzgado investiga las deficiencias en la atención a pacientes de la antigua fe. Diario Información de Alicante el bipartito de Alicante pide a los ciudadanos que se planifiquen ante los atascos por el cierre perimetral y la página web de la Generalitat se bloquea durante horas en el arranque del plazo de petición de ayudas del plan Resistir. Caos con Mediterráneo o de Castellón la comunidad recibirá en marzo más de 270.000 vacunas de Pfizer contra el coronavirus. Hasta aquí las noticias en este informativo llega enseguida el tiempo con Antonio Pardo y después el faro no se lo pierdan hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!